¡Vamos, por atrás! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Escóndete! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Va, Daniel! ¿Dónde estás? ¡Taylor, venga! ¡Di algo! ¿Y ahora qué? ¡Dolier! ¡Taylor! ¡Eres tú! ¡No veo nada! ¡Eres tú! ¡Estoy aquí! ¡Taylor! ¡Cuánto me alegro de veros! Os creía muertos. No estamos a salvo aún. ¡Tengo que parar! ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera un poco! ¡Da igual! ¡Vienen a por nosotros! ¡No a por ti! ¡Hay que irse! ¡Privete! ¡Chau! ¡No lo sé! Repita. No os separéis. Y todo irá bien. Y todo irá bien. ¡Como Angela. Vale. ¿Y ahora qué? No estoy seguro. Deberíamos descansar. ¿Durmiendo? Impresionante. Ojalá. No puedo pegar ojo después de lo que ha pasado. Aunque estoy agotado. ¿Alguna idea de cómo escapar de aquí? Eh, ¿estás bien? Pensaba en Mary. Detener a Mary puede ayudar, ¿vale? No sé, pero... ¿y la otra niña? ¿La que huye de nosotros? Las dos están conectadas, estoy seguro. Quizá intenta llevarnos a algún sitio. ¿A dónde? No sé. A algún sitio donde podamos acabar con esto. Todo está fuera de control. No creo que ahora podamos hacer nada. Mary es la clave de lo ocurrido. De los juicios, las ejecuciones. Sí, pero... ¿cómo la detenemos? Ni sé si ella es real. Ya no podemos hacer nada. Fin. Se acabó. Hay que intentarlo. Por todos los demás. Y por nosotros. Mary es la clave de todo. Estoy seguro. No es tan fácil. Es una niña. No podemos... Escúchame. Si la vemos otra vez, haremos lo que sea. ¿Qué es eso? Joder, ¿ha venido a rematarme? Vale, vale. Espera a tenerlo a tiro. Venga, está aquí. Dispara. Joder. ¿Le he dado? ¿Ha muerto? ¡Mierda, mierda, mierda! Joder. No, no, no. Lo siento tanto. No puede ser. Vimos cómo la atrapaban en el museo. Es imposible que esté aquí ahora. Eh, John. ¡Para ya! Fue un accidente. Esto es de locos. Creía que iba por nosotros. Ya no volverá a hacernos daño. Debí quitártela antes. Debí quitártelo antes, por favor. Debí quitártelo. Debí quince. Por favor... Debí quitártelo antes. Debí quitártelo antes. ¡Vapártelo. ¡Vamos! ¡Corred! ¡Relájate! ¡Quieto! ¡Andrew, espera! ¡Profesor! ¡¿Eres tú?! ¡Daniel! ¡Taylor! ¡Chicos! ¿Dónde coño estáis? ¡Aquanta, Zaylor! ¡Voy a por él! ¡Aquanta, Zaylor! ¡Voy a por él! ¡Aquanta, Zaylor! ¡Taylor! No sé cómo hemos escapado con vida. No cantes victoria. Seguimos en Monstrulandia. Y los mutantes siguen por aquí. Hay que avanzar. Es mejor conquistarte a ti mismo que ganar mil batallas. Entonces, la victoria es tuya. No te la pueden arrebatar ni ángeles, ni demonios, cielo o infierno. ¿Puede que esto signifique algo? Que todo y todos pueden no ser lo que aparentan, tres ejecuciones, tres atormentados y sólo un alma perdida. Ángela. Pero parece que el peor enemigo es uno mismo, aconsejé tener mucha precaución con el arma. ¿Qué habrá a la vuelta de la esquina oculto en la niebla? Se acerca un malvado. Se acerca un malvado. Se acerca un malvado. Pero, ¿y si salvar a nuestros dobles nos salva a nosotros? A mí me siguieron cuando palmó mi doble. ¿Es que todo se cae a pedazos? LUCIÉRNAGAS Eso es lo que brilla. Es muy bonita. ¿No crees? Es muy rara. No, imposible. No puede ser lo que veo. Debo hablar con usted. Siento las horas. ¿Qué ocurre, amigo? Es Mary. Me preocupa su relación con los juicios. Nos preocupa a todos. Hay algo más. La vi sonreír cuando ejecutaron a su hermana. Lo disfrutaba. ¿Estás seguro? Lo estoy. Pero ahora habla de culpa. Es difícil no creerla. Aléjese de ella, Abraham. No trae más que problemas. Tarde. Tras morir sus hermanos, Mary ha venido a vivir conmigo. Su caridad le está poniendo en grave peligro. ¿Qué puedo hacer? Dígale al juez que sospecha de ella. Que la vio disfrutar de la muerte de su hermana. Se lo ruego. No lo sé. Parece arrepentida. Si se guarda sus sospechas, será la comunidad la que sufra. Nadie está a salvo de sus maquinaciones. Así sea. Si me escuchan, hablaré. Me han embrujado. No hay embrujo. ¿Y cómo se explica tu presencia? No puedo explicarlo. Lo ha conjurado para defenderla. Y silenciarme. Solo el demonio crearía a alguien a mi imagen. No soy un demonio. Pero... Nos parecemos y... Admito que es inquietante. ¿Qué es lo que quiere? Saber qué le dirás al tribunal... ...sobre Mary. Estaba decidido a hablar. Pero ya no estoy seguro. Sé lo que parece, pero debes hablar. Contar lo que hizo Mary. Como dice tu amigo. Son una tentación demoníaca. ¡No cederé! Little Hope no es lo que conocí. Ocurren sucesos perturbadores por doquier. Ustedes, sean quienes sean, son uno de ellos. Revelar la verdad sobre Mary salvaría a mi amigo. Pero no me perdonaría que por ello se condene a una niña. Culpar a la cría no está bien. Ese cura es el único responsable. Para nada. Debemos detenerla. No hay otra opción. El reverendo Carver es un hombre de Dios. No hay duda de eso. Mala idea, tío. Defender a la niña nos va a salir muy caro. Espero que no. Por nuestro propio bien. ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis enfrentado a Mary? No. No la llegamos a ver. Joder. Vimos al doble de Andrew, Abraham. Estaba pensando en denunciar a Mary, pero... El bueno de Andrew lo convenció de lo contrario. Joder. Lo que vemos son atisbos de lo que sucedió hace cientos de años. No muy bien. ¿Demonios del pasado? No sé cuánto más podré aguantar. La verdad es que no esperaba sentirme parte del grupo. Y me gusta. No suele pasarme. Te entiendo. Yo he aprendido un par de cosas. Lástima que sea sobre brujas y fantasmas. Esto es algo muy serio. Sí, lo sé. Sé que es serio. Solo... Quiero que salgamos de esta. Y saldremos. Gracias. Es que... Estoy tensa ahora. Tenemos que irnos. A la mierda este pueblo y el accidente. ¡No! ¡Taylor! ¿Dónde estás? ¡Taylor! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Taylor! ¿Eres tú? ¡Agárrate! ¡Pase lo que pase! ¡No me sueltes! ¡Ayuda! ¡No me sueltes! ¡No te voy a soltar! ¡Vámonos ya, ¿vale? ¿Qué coño es eso? Así salimos de este puto bosque y hablamos por el camino. ¡No te voy a soltar! ¿Qué pasó con ese monstruo? Ni idea. Fue una locura. ¿Qué piensas? Creo que quería arrastrarme al bosque. A saber lo que me habría hecho. Da exactamente igual lo que viéramos antes. Seguimos en peligro. Habrá algo que podamos hacer. Mary es la clave. De eso estoy seguro. No sabemos si detener a Mary nos ayudaría. Es una teoría. Será una teoría, pero no tenemos más. Venga, vamos a ver. ¡No te voy a soltar! ¡No te voy a soltar! ¡No te voy a soltar! Gracias. ¡Mirad esto! ¡Ya vienen! ¡Deja de huir! ¡Haré que te encuentren! Es un peligro. Creo que no es consciente del peligro. ¡Venga, adentro! Bueno, lleva desierto mucho tiempo. Es mi turno de hablar frente al juez. El miedo me atenaza. Desconozco cómo se recibirá mi testimonio. El diablo ha conseguido confundirnos sobre lo que es real. Solo traerá desgracias. Busca retorcer la verdad. Permíteme que yo juzgue la verdad. Abraham y Joseph confabulan juntos. Y no olvidemos que tuvo a bien condenar a Joseph ayer. ¿Acaso duda ahora de ello? Nada me hace dudar de que Joseph conspiraba con los mismos espíritus malignos que su esposa. El tribunal agradece al reverendo su valor al presentar las pruebas. Ese es mi deber, juez. No obstante, este tribunal debe por ley descubrir la verdad. Así que escucharemos las palabras de Abraham contra Mary. Permítame hablar, juez Weyman. Pero sea breve, reverendo. Mary ha demostrado su fortaleza al denunciar al maligno. Nos ha demostrado coraje. Sin embargo, en vez de admirar y premiar su coraje, solo se la difama. No se cuestiona su coraje. Se cuestionan sus intenciones. La acusa el mismo hombre a quien se le ha confiado su protección. No puede desempeñar tal tarea. Y pido por favor que otro se haga responsable. ¿Y a quién sugiere para que sea su tutor? Yo mismo cuidaría de ella si el tribunal así lo aceptara. Primero debo escuchar las palabras de Abraham para poder tomar la decisión correcta. Abraham. ¿Qué debo hacer? Hay quien me pide que denuncie a Mary. Pero ¿puede una niña ser tan malvada? Sería difícil para cualquiera. Mary es solo una niña. Dile al tribunal lo que sabes. Muchacho. ¡Habla ya! Mary ha hablado de espíritus, demonios y brujería. Algo imposible de creer en Little Hope. Basta ya de rumores e historias. ¡Quiero hechos! Mary está sufriendo. Las apariciones la atormentan. Le roban la inocencia. Muchos creen que es su cómplice, pero es imposible saberlo. Yo no lo sé. ¿Cómo saber qué piensa una niña? ¿Acaso sugieres que yo no distingo la verdad? Os pido perdón. Jamás insinuaría tal cosa. Mi tiempo es un bien escaso y ya he tenido bastante por hoy. Aún hay más. Ya has tenido tiempo suficiente. Por otro lado, Mary está ahora a cargo del reverendo Carver. Puedes retirarte. Contadme. ¿Visteis al doble de Andrew? Le dijo al juez que Mary era inocente. Que era una víctima. Joder. Vaya puta mierda. Joder. Bien, ¿y ahora qué? Esto nos ayudará. Seguro. Ahora sabemos que podemos cambiar las cosas. ¿Qué dices? ¿Tiene razón? Ha pasado lo que dijo. Pero, ¿qué coño? Venga, vamos. Hay que irse. ¿Qué pintas? Esto lleva cerrado eones. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! Ven aquí. Tienes que ver esto. Es raro de cojones. No puedo. Es demasiado. Primero, tenemos a nuestros dobles, que son asesinos de brujas. Y ahora a la familia, más que también, son idénticos a nosotros. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué significa? ¿Que murieron como los otros dobles? Ni idea. A saber qué pasó. A lo mejor es todo una pesadilla. ¿De verdad quieres un recuerdo de esta noche? ¿De este sitio? Solo sé que me lo quedo. ¿Decías en serio lo de la pesadilla? ¿De verdad? Si es mi pesadilla, ¿qué pintáis vosotros? Eso se aplica a todos. No sé qué es real. ¿Eres el auténtico Andrew? Venga. ¿De verdad? ¿Qué? ¿Señor? ¿En serio? Gracias por ver el video. 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 ¡Cómo pesa! Andrew, mueve el culo y ayúdame. ¿Qué pasa? Tú ponte allí y yo aquí. Y empujemos. Vale. Ahora, empuja. ¡Hala! ¡Mierda! Daniel, ¿estás bien? ¡Ayuda! 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 ¡Que te jodan! ¡Ayuda! 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 ¿Profesor? ¡Eh! ¡Chicos! ¡Andrew! ¡Daniel! ¡Bien hecho! Esta vez, sí. A ver cuánto me dura la suerte. ¡Oh, Dios mío! Te daba por perdido. No ha acabado. Esa cosa aún me sigue. ¿Alguno ha visto a Merry? Mi rastro. Mi rastro. Esto me suena. a ver cuánto le duimiento. Una hora. samisto. No tiene droga. Bueno. Mucho distinto. ¡Eh! ¡Mirad! ¿Lo veis? Mucho cuidado. Puede pasar de todo. Nadie estará a salvo en Little Hope mientras vivas, Joseph. Y debes morir. Hasta tu esposa Amy pereció por tu lealtad a Satanás. ¡Condenadme! ¡Pero no calumniéis a mi esposa muerta! ¡Todavía te resistes! ¡Debo ahuyentar al diablo por el bien de todos! ¡Ah! ¡Nadie está a salvo! Joseph, ¿renuncias al diablo y sus enseñanzas? No he pecado. ¡No sirvo al diablo! ¡No! La locura ha infectado este pueblo. Su origen es la sierva del maligno. ¡Miradie! Hay que parar esto. ¡Venga! ¡Ayúdame! Mira, no hay margen de duda. Esto es brujería. ¡Más piedras! ¡Hay que aplastar al diablo en su interior! No vaciléis. El destino de Little Hope está en juego. ¡Más piedras! ¿Qué ha pasado? Contadme. Tenemos poco tiempo. ¡Alejate de él! Estoy harto de huir. ¿Estás loco? ¡Debemos irnos! ¡Venga, cabrón! ¡Estoy listo! ¡Alejate de él! ¡Alejate de él! ¡Alejate de él! ¡Qué tal eso, capullo?! ¡Está atrapada! ¡Adentro! 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 ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Te necesito aquí! Ni un paso. ¿Se ha ido? Ya no lo veo. Tenemos que buscar una salida antes de que entre esa cosa. Parece que hubo un incendio. Hay algo que no encaja. Hay algo que no encaja. Es el lema del pueblo. Hay algo que no encaja. Hay algo que no encaja.